El Evangelio de hoy Hola queridos hermanos, es viernes y el cuerpo lo sabe y sobre todo el templo del Espíritu Santo vamos a ver que nos regala este viernes en el Evangelio en aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el Evangelio del Reino de Dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes palabra del Señor queridos hermanos y hermanas, vemos como Jesús sigue evangelizando como Jesús va avanzando para llevar la salvación para llevar la buena nueva a aquellas personas que de pronto se estaban quedando atrás dentro de la sociedad sin un Dios, sin verdaderamente una compasión divina vemos como él andaba con los doce apóstoles además de los doce apóstoles lo acompañaban un grupo de mujeres pero esas mujeres no eran cualquier tipo de mujer, eran mujeres agradecidas ya que Jesús a muchas de ellas las había liberado de muchos espíritus malignos hoy queridos hermanos yo te pregunto tú compartes a Jesús con tus amigos tú compartes el Evangelio con los demás eso es compartir, eso es evangelizar feliz viernes para todos porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria estaré orando por ti el Evangelio de hoy 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 Gracias.